El susurro de las olas de San Juan del Sur nos invita a surfear en estas azules aguas y a disfrutar de un delicioso cóctel de cambute. Después de un merecido descanso, podés tomar el sol mientras te deleitas con el sabor de unas almejas al vapor. Ahora, nos aceleramos con la infaltable canopy, hasta llegar a la Reserva La Flor, donde miles de tortugas marinas te soban año por año. Proba a conocer Nicaragua, te va a dejar un buen sabor. El Instituto Nicaragüense de Turismo te invita a conocer tu país.